Saltando sin parar Muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte 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 sin parar Saltando sin parar Moviendo tu cuerpo muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte sin parar Salte, 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 salte sin parar Sin parar Me muevo en la disco, me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Salte, 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 salte 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 sin parar Salte, 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 salte sin parar